entonces ya ahorita este Buenas tardes tengan todos ustedes es para mí un gusto iniciar esta sexta sesión de nuestro diplomado que imparte la dirección de estudios históricos es para nosotros un gran gusto y un gran honor abordar esta sesión referida a la independencia de México con el doctor Rodrigo Moreno Gutiérrez a quien les voy a tener el gusto de presentar agradezco de antemano que Rodrigo pues este especialista sin duda alguna en este tema como vieron en la bibliografía que les enviamos este él es doctor en historia por la facultad de filosofía y letras de la universidad nacional en donde también realizó sus estudios de licenciatura y maestría en historia cursó el máster de especialización en historia del mundo hispánico en el consejo superior de investigaciones científicas en Madrid de España es investigador titular definitivo de tiempo completo del instituto de investigaciones históricas de la UNAM profesor de la facultad de filosofía y letras y del posgrado en historia en la misma casa de estudios ha colaborado en otras universidades de México Argentina y Estados Unidos es miembro también del sistema nacional de investigadores que ha recibido diversos premios de la universidad entre ellos recibió la medalla Gavino Barreda y fue becario de la fundación Carolina y del instituto nacional de historios de estudios históricos de la revolución de México obtuvo el premio marcos y se lea mausa a la memoria a la mejor tesis doctorar y el premio ernesto de la torre villar en investigaciones históricas sobre la independencia de méxico fue merecedor también en en el año de dos mil diecinueve del reconocimiento distinción universidad nacional para jóvenes académicos en el área de docencia en humanidades sus principales líneas de investigación están relacionadas con los lenguajes políticos y con la historia social y cultural de la guerra y de las fuerzas armadas en las revoluciones de independencia en hispanoamérica ha publicado varios capítulos en libros colectivos y artículos en revistas académicas y es autor del libro la trigarancia fuerzas armadas en la consumación de la independencia nueva españa mil ochocientos veinte mil mil ochocientos veintiuno entonces le damos las gracias a rodrigo y lo dejamos con ustedes este para que inicie su exposición muchísimas gracias sergio por la presentación y por la invitación y todas las gestiones también a las compañeras y los compañeros de la rodrigo no no te escuchamos se escucha si se escucha si perfecto si gracias gracias itzel gracias julieta les les agradecía a sergio principalmente por todas las gestiones con respecto a la organización de este diplomado y también a las compañeras y a los compañeros de la dirección de estudios históricos del ina que lo hacen posible y sobre todo les agradezco a todos ustedes y a todos ustedes que se conectan hoy para esta sesión que pues parecería un tanto impertinente en este diplomado que tiene que ver con la historia del siglo veinte y del siglo veintiuno pero que gentilmente me han invitado a introducir digamos retrotrayéndonos un siglo en hacia el proceso de las independencias y que yo sé que ya distinguidas y distinguidos colegas míos me han ayudado a preparar el terreno incluso yéndonos hasta tiempos de la de la conquista primero pero también de la guerra fría en fin yo sé que es un programa muy completo y yo confío en que a todos ustedes y a todos ustedes que les seguramente les atrae de manera particular la historia global la historia conectada la historia mundial y la historia mexicana de los siglos veinte y veintiuno pues les resulte de algún interés una un momento previo pero en el que creo yo que se comienzan a sentar buena parte de los valores y de los principios y de los mecanismos institucionales en los que funciona un orden en el que todavía hoy en día seguimos creyendo entonces yo espero que esta sesión aunque no tengan ningún interés y ningún conocimiento bueno todos tenemos algún conocimiento en estas cosas de la independencia por la educación cívica y la educación escolar pero yo espero que independientemente de sus intereses y de sus formaciones y de sus tendencias de resulte atractiva esta visión voy a estarme apoyando para además ser un poco más ágil la presentación en una en una en una valga la redundancia presentación de prezi que espero no le resulte demasiado este vertiginosa porque es muy distinto al powerpoint espero que le estén viendo todos y todas ahí si no me avisan y si hay algún algún problema también con las láminas o que vean como que se corta este también me dicen perfecto se ve muy bien rodrigo no hay ningún problema muchas gracias sergio y yo confío en no tardarme más de una hora hora y cuarto dependiendo de cómo se me afloje la lengua para después dar paso a las intervenciones y a las preguntas que serán desde luego la parte más interesante de esta sesión en en consideración digamos de la de las características del diplomado y de los intereses generales de los planteamientos generales del del diplomado cuando se acercaron conmigo y tuvieron la gentileza de invitarme para ofrecerles una sesión sobre la independencia yo me imaginé ofrecerles una sesión en dos episodios que no tuvieran tanto que ver como con una cronología tradicional de la independencia en la que fuéramos viendo como la evolución de los acontecimientos creo que no es ese el objetivo del diplomado sino elegidos momentos concretos en los cuales pudiéramos ensayar en distintas perspectivas entonces por eso le llamé quizás de manera un tanto pretenciosa a una historia global de la revolución de nueva españa en dos episodios y ya juzgarán ustedes al final cuando lleguemos a las conclusiones si en realidad si logré hacer una historia global porque es una 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 tendencia muy en boga que ha sido muy desarrollada y con la cual apenas yo me estoy relacionando como ustedes ya escucharon en la presentación de sergio yo más bien tengo mis intereses en en la historia social de la guerra últimamente y antes en la historia de los lenguajes políticos pero confío en que estos acercamientos bueno resulten de interés para el resto del 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 diplomado que digamos entren como en como en concordancia con lo que están ustedes viendo los objetivos que yo les propongo en esta sesión son dos muy concretos son como dos momentos a los cuales yo quisiera acercarlos uno tiene que ver digamos con el mundo en la independencia cómo podríamos nosotros acercarnos a fenómenos que no tienen que ver propiamente con el contexto limitado del ámbito novo hispano diagonal mexicana es digas es decir cómo podemos entender lo que ocurre en el en el ámbito hispánico atlántico mundial en términos muy amplios a partir del fenómeno independentista mexicano y para eso me voy a ocupar de la transformación de la gaceta de el gobierno de méxico en el año de 1808 y en tres ejemplares muy concretos en los cuales se puede identificar en la crisis política de la monarquía española en todo su esplendor esta parte de la exposición yo la referiré de manera permanente y los invito las invito a que se acerquen a uno de los artículos en los que se apoyar a la sesión que es de autoría de gabriel torres puga que trabaja con mucha meticulosidad este momento muy puntual en esta fuente muy interesante que es la gaceta mexicana entonces vamos a viajar al 1808 sobre todo en el ámbito hispánico a través de de una publicación digamos mexicana cuando digo mexicana es de la ciudad de méxico y el segundo momento de la exposición tendrá que ver con el planteamiento contrario es decir tratar de imaginar la independencia entendida como una una un proceso localizado en el ámbito novohispano pero ya pondré muchas muchos matices a esto pero de qué manera esto pudo ser comprendido fuera de esas comillas fronteras del mundo novohispano o del mundo mexicano y esto quisiera compartirlo a partir del problema muy concreto del fenómeno muy particular de la construcción de los relatos o de las primeras historias de la revolución novohispana y para ello vamos a ver si lo logramos vamos a viajar desde jamaica en 1815 hasta londres entre 1811 y 13 por lo tanto lo que les propongo en los siguientes minutos es tratar de considerar la manera en la que los contextos históricos amplios se inscriben se incorporan en el sentido de los procesos hasta formar parte de ellos mismos hasta alterarlos es decir no únicamente es un marco a través del cual nosotros podemos ir acomodando las piezas del proceso independentista en este caso concreto del mexicano sino que es forma parte integral de su sentido lo impacta de manera muy especial voy a tratar de aproximarme para lograr estos objetivos de lo que últimamente se ha conocido como historia global pero que en realidad tiene su propia trayectoria y tradición historiográfica en otros planteamientos y que como algunas algunos de ustedes sabrán no es propiamente la historia universal no es tampoco la historia mundial no es tratar de entender en este caso la historia del mundo a través del proceso independentista mexicano sino que es un enfoque más bien es un enfoque que nos ayuda a observar en distintas escalas los vínculos y las conexiones que generan puntos particulares puntos localizados por lo tanto es una propuesta historiográfica que sobre todo pues si lo queremos poner así combate los límites muy estrictos que ofrece la historia nacional y el nacionalismo patriótico en su manera de recuperar el pasado entonces es una historia que está abordando siempre lo transnacional lo transimperial lo transcontinental no entonces yo creo al menos la gente a la que me he acercado la gente que he leído que cultiva este esta propuesta conviene en que no es tanto una corriente historiográfica acabada sino que es en todo caso un enfoque particular a través del cual se revelan dinámicas específicas vamos a ver si este enfoque en particular resulta idóneo para el tipo de problemas que les voy a plantear y por otra parte me voy a apoyar o quiero dejar sobre la mesa digamos unos unos tres planteamientos básicos para que nos comencemos a entender el primero tiene que ver con que la independencia de acuerdo a lo que les voy a exponer no tiene que ver tanto con un acontecimiento o con un fenómeno o con un momento con un hecho con un documento sino que es un proceso histórico un proceso de muchas caras un proceso que integra un conjunto muy variado de fenómenos que van desde la construcción de los principios políticos hasta la movilización armada que tiene que ver con la emancipación de las personas esclavizadas pero también con por ejemplo la circulación de información y la creación de la opinión pública es un proceso gigantesco que depende de nuestros intereses lo podemos ir ubicando focalizando en aspectos muy concretos pero esencialmente creo yo que ese fenómeno tiene ahora que estamos hablando de la historia global tiene dos caras globales por una parte y globales realmente globales por una parte lo que yo les propongo que entendamos por independencia tiene que ver con la desintegración de algunos imperios si esencialmente trasatlánticos pero que en realidad eran imperios que iban más allá del mundo atlántico y nosotros ubicamos en ese tiempo que va del último cuarto del siglo dieciocho al primero del siglo diecinueve la descomposición de esos imperios que son por ejemplo el británico que es por ejemplo el portugués que es el 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 español no entonces no es únicamente un fenómeno que se puede explicar en términos nacionales pero tiene que ver y esta es la segunda cara global que ocurre o que se cimenta en esta en este momento histórico tiene que ver con el surgimiento de los estados nacionales no es una primera oleada de construcción de los estados nacionales que se complementará después en el siglo veinte y seguramente habrá sesiones en las que recuperen este este asunto para el siglo veinte tiene que ver con otras olas de descolonización pero son fenómenos globales en otro planteamiento básico en el cual me estaré apoyando versará sobre el problema particular de la circulación de la información tratemos de historizar o sea de hacer una historia de de crear un problema de lo que llamamos la circulación de la información y a ver si de este modo podemos hacer más complejo el planteamiento o el problema de las influencias es un recurso histórico muy usual decir que tal persona influyó en otra o que tal proceso influyó en otro pero ojalá por lo que yo les comparte en los siguientes minutos traduzcamos esa esa palabra no que la dejemos de usar porque es muy útil pero que traduzcamos esa palabra en términos de impactos concretos de recepciones de de sujetos muy concretos de interpretaciones de usos esos de esos pasados relativos en un presente concreto es una discusión historiográfica onda no entraré aquí pero espero que eso sea suficiente si no lo recuperamos en las en las preguntas por otra parte en el momento en el que nosotros nos vamos a ubicar a diferencia de muchos momentos que verán en el resto del diplomado quiero recordarles que en esta segunda década del siglo 19 la circulación de la información tiene una dimensión estrictamente humana son las personas las que llevan las noticias a través de los rumores a través de lo que vieron o sea en un en un sentido muy testimonial pero son también esas personas las que llevan periódicos las que llevan impresos y esos impresos tienen que viajar en embarcaciones concretas de un puerto a otro de un lugar a otro y eso tarda eso imprime ciertos ritmos a la manera en la que el mundo se va enterando de las cosas y la manera en la que se van construyendo esas historias y esas interpretaciones particulares en toda esa cadena como también por cierto hoy en día incide la desinformación y la incertidumbre pero desde luego de formas distintas a lo que vemos hoy en día bueno vamos vamos al primer estudio de caso antes ya fueron demasiados prólogos con respecto a el 1808 a la crisis política de la monarquía española no estoy proponiéndoles que ustedes tengan ningún conocimiento previo para esto vamos a aspectos muy concretos y a ver si podemos entendernos entre todos es la observación o es el ensayo de ver a través de una fuente concreta que tiene estas características particulares sobre la circulación de la información tratar de entender cómo en esa fuente está contenido un mundo como a través de esa de ese documento concreto mucha gente tuvo que tomar decisiones puntuales que marcaron el curso de las cosas que generaron ciertas rupturas entonces vamos a ubicar la gaceta de méxico que después se llamó la gaceta del gobierno de méxico como un objeto de estudio pero también como un particular mirador histórico desde el cual se puede observar toda una toda una realidad parcial sesgada pero una realidad digamos documentable y ese objeto de estudio y ese mirador particular es de extrema relevancia porque es ni más ni menos que el órgano oficial de difusión de información del gobierno del virreinato de la nueva españa que depende directamente de la metrópoli española y que tiene digamos su su correlación con otro órgano oficial que es el principal de la monarquía española que es la gaceta de madrid pero es un es una un documento digamos una fuente particular porque es un órgano oficial pero también es una empresa privada en la que tiene que ver un impresor y un editor y eso también le 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 incorpora ciertas ciertas características digamos de financiamiento y de circulación que no son propiamente las que tendrían que ver con un órgano oficial entonces identifiquemos a través de esta fuente las los canales o las vías a través de las cuales la información ahí contenida se difunde porque no es una fuente original es una fuente que recupera información de otros de otros ámbitos de otras de otro tipo de documentación de otras fuentes y es una la gaceta es también un tipo de publicación periódica que supone en estos momentos ciertos ritmos ciertos desfases ciertas intenciones también en la forma en la que difunde la información estaremos observando tres días concretos en la gaceta de méxico tres números concretos de la gaceta de méxico en los que de la mano de gabriel torres puga podemos ver tal cual como se comienza a desmoronar un orden qué tipo de sucesos concretos son difundidos de qué manera para el público lector que es muy reducido en este momento pero es el órgano oficial imaginemos subrayemos ese papel a través de este órgano oficial de qué manera se pudo difundir estos momentos claves de la crisis política de la monarquía 9 de junio de mil novecientos de mil ochocientos ocho esta es una gaceta extraordinaria es decir es una gaceta que no responde a los ritmos de publicación propios de la gaceta de hecho ahí dice la hora a las tres de la tarde probablemente algunos de ustedes no se imaginaban cómo era una la fachada de un periódico la portada de un periódico de este momento pero esta es una 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 captura de un microfilm de la hemeroteca nacional digital de méxico que está accesible para todos ustedes y que podrían ahí navegar horas y horas en publicaciones como esta porque elijo comenzar con esta porque en esta gaceta extraordinaria de méxico del jueves 9 de junio de mil ochocientos ocho a las tres de la tarde imaginen lo que supone eso en un periódico si hoy en día todavía sería rarísimo encontrar la hora en un periódico bueno recuerdan que hay todavía no se supongo que hay todavía la tradición de los diarios vespertinos este sería un caso concreto es en esa en esa publicación porque acababan de llegar noticias muy importantes estas noticias vienen del reino de españa están firmadas en madrid el veinticinco de marzo vean ustedes el desfase de tiempos primera consideración fundamental para entender ese mundo en en descomposición y en transformación es una gaceta del nueve de junio que está dando una noticia hiper ultra urgente pero que se generó en madrid el veinticinco de marzo que a su vez relata un suceso firmado o fechado en aranjuez el diecinueve de marzo vean la cantidad de desfases para nosotros que estamos tan acostumbrados al mundo del twitter y del momento a momento y estar viendo y por ejemplo una guerra al otro lado del mundo que se está desarrollando en este preciso instante bueno estos son los tiempos que nos obligan a considerar los ritmos de difusión de la información y de toma de decisiones para la gente que las tiene que tomar con respecto a estas noticias en el mil ochocientos ocho crítico cuál es esta noticia puntual que quería compartirles bueno es la primera abdicación de una serie muy larga en este mil ochocientos ocho que hace que el rey en ese momento la cabeza de la monarquía española carlos cuarto abdique la corona en favor de su hijo cómo se comunica a los súbditos de la monarquía del otro lado del mar o sea no una noticia de tal trascendencia pues citando una publicación oficial que viene de la gaceta de madrid y que entonces pues es relativamente incontestable pero ahí torres puga explica muy bien como este esta incontestabilidad esta 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 certeza de la gaceta de madrid se va desmoronando en este tiempo y esa ese decreto oficial este anuncio de yo el rey carlos cuarto dado en el sitio real de aranjuez que como recordarán es uno de los de los de los palacios en los que puede recibir la corona española esta este documento concreto dice de la siguiente manera y perdón que a veces vaya a estar leyendo estos documentos pero como creo que algunos no podrán no se acercarán tanto a la lectura mejor compartirlo es se abren las comillas como los achaques de que adolesco no me permiten soportar por más tiempo el grave peso del gobierno de mis reinos y me sea preciso para reparar mi salud gozar en clima más templado de la tranquilidad de la vida privada he determinado después de la más seria deliberación abdicar mi corona en mi heredero y mi muy caro hijo el príncipe de asturias por tanto es mi real voluntad que sea reconocido y obedecido como rey y señor natural de todos mis reinos y dominios y para que este mi real decreto de libre y espontánea abdicación tenga su exacto y debido cumplimiento lo comunicaréis al consejo y demás a quienes corresponda estado naranjuez diecinueve de marzo mil ochocientos ocho es decir es la renuncia del rey a la titularidad de la corona en favor del heredero legítimo tampoco es una alteración radical aquí el príncipe de asturias el príncipe fernando que a partir de este momento se convierte en fernando séptimo y ahí ven ustedes ya el siguiente decreto lo firma fernando como fernando séptimo hasta ese momento era solo fernando príncipe de asturias y a partir de este momento es el el rey vigente la cabeza de la monarquía española cuál es el motivo que da carlos o que dice este decreto que publica la gaceta de madrid y que a su vez reproduce la gaceta de méxico salud mis achaques y es una libre y espontánea abdicación bueno cómo podemos interpretar este momento totalmente medular en la crisis política de la monarquía española cómo cómo podemos leer el mundo a través de ese decreto en concreto es fundamental imaginar recordar ese contexto crítico de la europa napoleónica polarizada y que para digamos no bajar a detalle sólo basta con recordarles es una europa en guerras en guerras revolucionarias es una europa revolucionada por la guerra pero un tipo de guerra que por su persistencia y su letalidad un tipo de guerra que sea que se ha mantenido años después del momento rupturista de la revolución francesa y que ahora ha cobrado nuevas facetas y nuevas dinámicas y esa europa dividida por la guerra asolada por la guerra tiene ahora claramente un protagonista que es el imperio francés encabezado por napoleón bonaparte que desde cuando menos mil ochocientos bueno mil setecientos noventa y nueve en que es el primer cónsul después se hace cónsul vitalicio y después se hace emperador de los franceses es digamos la la figura preponderante de la europa continental que disputa todos los intereses fundamentalmente contra la gran bretaña contra el imperio británico a eso nos referimos esencialmente en estas dos décadas una un escenario europeo polarizado que no son los únicos polos el imperio británico y el imperio francés pero si son los predominantes no uno tratará de controlar el ámbito continental europeo y otro de facto ya controla el ámbito marítimo no únicamente atlántico sino global que es el imperio británico en estas dos grandes potencias esencialmente es que se está dirimiendo el poder en el mundo en esos en esos años y esta europa polarizada incide por supuesto en la monarquía española y esa monarquía española ya venía atravesando sus problemas desde el año por bueno algunos dependiendo del carácter algunos verán que esas esos problemas se venían atravesando ya desde el siglo dieciocho otros más observantes de la coyuntura política identificarán concretamente el año 1807 como el primero de la crisis política porque en ese año de 1807 ocurren dos cosas muy concretas en primer lugar se firma el tratado de fontainebleau en 1807 entre manuel godoy el valido de carlos cuarto para todo fin práctico la cabeza política de la monarquía española quien toma realmente las decisiones en los últimos años manuel godoy una figura muy bien estudiada en firma manuel godoy en nombre de carlos cuarto y de la monarquía española un tratado con el emperador de los franceses con napoleón bonaparte ese tratado viene a consolidar la alianza entre ambas coronas entre la corona española y el imperio francés y ya cuando menos desde mil setecientos noventa y cinco que había sido adoptada esa alianza por la fuerza por haber sido derrotado a españa en contra de la república francesa y se convirtió de o sea por necesidad diplomática en un aliado de de francia que además esto se inscribía en un siglo de la el pacto de familia ambos ambas eran coronas borbónicas pero a partir de mil sete noventa y cinco pues los borbones no existen ya en francia y se convierte en una república después en un imperio pero el tratado de contamblú es la el la el último sello de esa secuencia de alianzas que vinculan a la monarquía española con francia y que en este caso concreto autorizaba a que la armada francesa atravesara los pirineos para controlar portugal porque portugal porque portugal era el último pie con que contaba la gran bretaña marítima para incidir en el comercio europeo portugal era el aliado tradicional y lo siguió siendo por mucho tiempo del imperio británico y como no había cerrado el bloqueo continental y comercial contra la gran bretaña entonces napoleón decide invadir portugal para ello dado que no se contaba con la fuerza naval había que invadirlo por tierra entonces es el permiso de su aliado su su lo que se dice en en la documentación de la época su amigo su hermano carlos cuarto el permiso de pasar por los pirineos y pasar por el territorio español para llegar a portugal con el pretexto además espera la parte como secreta del tratado de que portugal se dividiría en tres uno de esos lugares iría directamente a la posesión de godó y se convertiría en príncipe de los algarves otro sería gobernado directamente desde desde parís y una tercera parte de portugal sería la nueva casa de los de los reyes de trubia en fin era una un tratado que expresaba otra otra más de las etapas de la europa napoleónica en la cual se contaba ya con una 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 amplia representación de amigos camaradas y familias familia varia de napoleón en las distintas monarquías antes tradicionales del mapa político europeo entonces ese tratado fontaine blue permite el ingreso de la gran armada napoleónica a españa que al principio es una un ingreso pactado y poco a poco se convierte en una en tropas de ocupación de los lugares por los cuales no sólo pasa sino se queda este es el primer elemento de la crisis de 1807 el segundo es un problema interior dinástico de la familia gobernante española de los gormones una un problema de conspiración del hijo contra el padre de fernando contra carlos que en comunicación con napoleón por por una posible alianza vía matrimonial sin que tuviera autorización de su padre se convierte en todo un asunto de conspiración contra godoy y está esta crisis dinástica que se conoce como el proceso del escorial es contenida pero si tiene su impacto serio en la formación de partidos uno claramente anti godoyista contra godoyista y el otro fernandista que ve en fernando ya una 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 posibilidad de cambio pero también la víctima de la política de godoy y de la política de su padre entonces son dos asuntos en los que directamente está involucrado el imperio francés y la figura de napoleón pero en realidad la noticia que acabamos de leer tiene que ver con el tercer asunto el tercer rejón en la crisis política de la monarquía que ya es mil ochocientos ocho que es el motín de aranjuez es en realidad un motín el el la causa de la abdicación de carlos cuarto que acabamos de leer que se hace ver como un problema de salud en realidad es propiciada por las bases de ese partido fernandista que se había comenzado a gestar un tanto asusado por la figura de godoy como chivo expiatorio de todos los problemas es decir este partido fernandista imaginaba que haciendo un lado a godoy se podían resolver buena parte de los problemas vigentes entonces hay una movilización popular en aranjuez digamos hay un ingreso violento al palacio toman preso a godoy y la única manera que entiende carlos cuarto de controlar este episodio violento es abdicar la corona en favor de su hijo esto obviamente no se puede difundir el resto de la monarquía de esa manera y el asunto es difundirlo o el el pretexto es difundirlo a partir de una un motivo de salud argumentando motivos de salud pero esto es en realidad lo que tendríamos que ver en esta en esta abdicación no obviamente una cosa es lo que se dice en un decreto y otra los muchos rumores que lo acompañan el decreto no llega solo no llega ni en ni en correo electrónico ni en fax ni a través del teléfono llega a través de mucha gente y de muchas vías que no únicamente es la española y es obvio que mucha gente comienza a discutir sobre las posibles causas de este hecho relativamente inédito en la historia de la corona española entonces primer asunto documentado que podríamos ver a través de la gaceta de méxico avancemos muy poquito avancemos menos de un mes 25 de junio de 1808 que podemos ver vean como las noticias en algunos casos son incluso previas a lo que ya habíamos avanzado ahí se da una noticia a la gran bretaña que está fechada el 8 de febrero los ritmos son muy distintos porque los paquetes de impresos de folletos de noticias por varias vías por vías indirectas a veces llegan de eeuu a veces llegan del caribe a veces llegan de sudamérica llegan por la vía por la vía francesa en ese momento en otros después veremos por la vía británica son distintos que es lo que podemos ver en esta en este segundo número que les propongo analizar que de nuevo remito al artículo de torres púa que lo tiene muy bien explicado son tres asuntos muy concretos el primero se dice que el rey recuerden fernando séptimo el rey fernando séptimo ha salido de madrid con rumbo a francia con el objetivo de encontrarse con su queridísimo aliado el emperador de los franceses es decir hay un hay hay la la intermediación de napoleón para dirimir ciertos asuntos que no se han dejado ver del todo pues desde luego al público de la nueva españa y al gobierno de la nueva españa pero por ahí se habla del talento de bonaparte etcétera de la de la manera en la que concretamente la figura de godoy podría ser tratada y de un conjunto de asuntos pendientes que convenía el rey fernando séptimo tratara en persona con napoleón en territorio francés entonces son noticias del viaje del recorrido de de fernando séptimo rumbo a francia no entonces en momentos distintos se va se va diciendo el la recepción de la gente en en lugares como irún con respecto a fernando séptimo pero también de las tareas que tendría que desempeñar fernando y los intereses que proteger o que mediar ante el emperador de los franceses este es un primer aspecto que ver en esta gaceta un segundo aspecto quizás hasta más importante pero más oculto publicado de una manera muy especial tiene que ver con el famosísimo dos de mayo madrileño quizás también algunos de ustedes están relacionados ahí está plasmado icónicamente en un óleo de goya que fue pintado en 1814 ya después de que regresa fernando séptimo pero nos quedamos con esa esa imagen y esa 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 representación muy muy intencionada que hace goya de todo el momento de la de la guerra y de la revolución española pero olviden esta representación de goya y vean lo que dice la gaceta esa misma gaceta de méxico nosotros estamos parados en méxico tratando de entender el mundo a través de esta gaceta y lo que dice ese ese número particular de la gaceta de méxico es una 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 orden un decreto de joaquín murat que es el lugar teniente de napoleón bonaparte en españa es digamos el director de los movimientos militares de esas tropas que por el tratado de fontainebleau habían comenzado a ingresar a españa con el objetivo de controlar portugal es esa figura de joaquín murat que es cuñado para mayores señas de napoleón comienza a crecer en importancia y esa figura es la que se alcanza a ver a través de órdenes como esta de decretos como este que es quien está en realidad tomando las decisiones por ejemplo en la villa y corte de madrid en el en el centro neurálgico de la monarquía española porque acabamos de ver en la página anterior que fernando se fue fernando se fue dejando una junta de gobierno pero que en realidad la presencia gobernante de madrid y por lo tanto conexas es es miura cuál es la orden que concretamente da miura firmada el 2 de mayo de 1808 y después publicada el 6 de mayo es una orden totalmente militarizante de lo que acaba de ocurrir dice así soldados mal aconsejado el populacho de madrid se ha levantado y ha cometido asesinatos piense que los españoles que merecen nombre de tales han lamentado tamaños desórdenes y estoy muy distante de confundir con ellos a unos miserables que sólo respiran robos y delitos pero la sangre francesa vertida clama venganza por tanto mando lo siguiente varios artículos entre los cuales les destaco dos serán arcabuceados todos cuantos durante la rebelión han sido presos con armas y sin quinto toda villa o aldea donde sea asesinado un francés será incendiada ya se ven por estas dos medidas el talanto de las decisiones que toman durado y el tipo en realidad de presencia militar que supone la gran armada francesa en españa no y el tipo de gobierno que en realidad se está cocinando con el rey rumbo fernando séptimo rumbo a territorio francés y esta orden del día esta medida de clara represión contra el pueblo porque ahí dice el pues dice populacho pero es contra la gente de madrid se publica tal cual en la ciudad de méxico es decir tenemos que comenzar a imaginar el tipo de impactos de interpretaciones de rumores que desataron órdenes como estas nadie vio a goya ahí porque no existía ese cuadro pero el hecho de dejar ver en la publicación oficial del gobierno novohispano este tipo de cambios en la toma de decisiones de la ciudad de madrid podía dar a entender lo que estaba operando en realidad en una europa que está controlada y gobernada por napoleón en pleno ascenso en unos de en uno de sus momentos de mayor poderío y efectivamente fueron arcabuceados buena parte de los de los rebeldes levantados hay hasta literatura al respecto quien se interese en recreaciones y novelas históricas si les gusta o no pérez reverte a mí no tanto pero un día de cólera es la novela que trata de de dibujar lo que ocurrió el 2 de mayo en madrid esos fusilamientos ocurrieron un día siguiente los que representa goya imaginándose la brutalidad de la represión él no los vio pero esos fusilamientos ocurren a las afueras de madrid al día siguiente porque el pueblo se levantó porque se observó y después se difundió el rumor de que salían con rumbo a territorio francés concretamente a bayona siguiendo la estela el camino de fernando séptimo los dos últimos miembros de la familia real borbónica el infante antonio el hermano de el tío de de fernando séptimo y su hermano menor sobre todo la imagen del niño el infante antonio saliendo es la que digamos que comienza a ser difundida a través de las voces populares de madrid y es interpretada esa esa salida de los miembros de la familia real borbónica los últimos dos que quedaban bueno como el el abandono por parte de las carezas naturales de la monarquía del pueblo de madrid pero también del control evidente que los franceses tomaban de la ciudad de madrid y por lo tanto del resto de la península y de la monarquía española el tercer aspecto que pareciera anecdótico pero creo que es parte importantísima de cómo se puede entender la apropiación el impacto la representación del mundo en una publicación concreta como la gaceta de méxico es el el fenómeno portugués dijimos hace rato que el tratado fontainebleu lo que habilitaba era el ingreso de las tropas napoleónicas para tomar para tomar portugal y qué es lo que ocurre con portugal un momento detengámonos un segundo en el caso portugués lo que se anuncia de nuevo sigo con la gaceta de méxico lo que se anuncia en la gaceta de méxico a través de noticias procedentes de una fragata que viene de guayaquil de sudamérica es que llegaron los reyes de portugal a la capital del brasil y en en esa noticia se da cuenta de que llegaron todos la reina madre que había sido declarada nula para gobernar y que en su lugar estaba reinando el príncipe don joao que es a quien vemos representado en ese óleo el príncipe don joao era desde 1795 de 1789 el príncipe regente de portugal aunque seguía la reina madre viva pero ella no era la la reina gobernante sino su hijo y junto con ellos toda la corte el traslado de la corte portuguesa de todos los draganza pero también de todo el aparato burocrático del tesoro de la biblioteca de toda la papelería de la élite de la cúpula militar incluso abandonando lisboa y trasladándose a la capital de su virreinato americano es la vida imagen de lo que está ocurriendo en europa y además del del tipo de decisión tan inédita que esto supone es este cabe señalar el primer gober el primer rey el la primera familia real gobernante que toca suelo americano en la historia de américa este es un hecho totalmente inédito pero es la llegada de estos monarcas portugueses a suelo brasileño y entonces la conversión de brasil en realidad en metrópoli no brasil por el solo hecho de que esté ahí la digamos la 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 familia gobernante la corona de portugal se convierte en realidad en la metrópoli y portugal se convierte en una suerte de colonia de su antigua de su antigua colonia entonces y esto no es sólo un hecho anecdótico desde luego para la historia de portugal y de brasil no lo es abre un proceso fascinante de una de una muy particular independencia de una de un propio desgajamiento del imperio portugués en el corto plazo pero esto es importante también para la monarquía española porque la mujer que ven ahí representada es la esposa de don joao que pasará después en muy poco tiempo a convertirse en joao sexto de portugal es carlota joaquina y carlota joaquina es la hermana de fernando séptimo es entonces será entonces la única borbón libre de napoleón la única borbón que no está en europa y no sólo no está en europa sino está en américa y desde río de janeiro generará todo un movimiento en sudamérica un movimiento político que tendrá que ver con la posibilidad de que esta mujer sea la reina regente de la monarquía española en américa pero eso es literalmente otra historia sólo esta noticia lo que se da en este momento en la gaceta de méxico es que por primera vez unos reyes tocan suelo americano esos reyes no son los españoles sino que son los reyes portugueses y están en brasil brasil es entonces el centro de una monarquía europea a partir de este momento eso por cierto algunos algunas de ustedes imaginarán es lo que efectivamente alimentó el rumor de que la corona española podría haber salido a américa y de hecho concretamente a méxico esto sí fue una una posibilidad real concretamente desde aranjuez azuzada por godoy que al final no resultó pero no es historia contrafactual esto pasó en el en el imperio portugués bueno esto es la segunda gaceta el segundo número que les quería compartir vamos rápidamente al tercer número porque además queda todavía la segunda etapa que iré mucho más rápido que está pero me interesaba como primero ver las formas en las que el contexto se puede observar en la independencia de méxico y en un documento concreto este tercer número podríamos estar horas y horas hablando de este tercer número de la gaceta es simple y sencillamente la ruptura de la monarquía española es un número que torres puga explica muy bien sobre todo a partir de esa nota del editor o sea aparece la voz del editor por primera vez en la gaceta de méxico y aclara que el virrey junto con los ministros del real acuerdo es decir junto con la audiencia acordaron publicar estas notas tal cual viene porque él tenía que consultar el editor juan lópez cancelada tenía que consultar con ellos si se publicaron o no porque pues eran noticias extremas es un número muy largo son doce páginas pero me quiero detener sólo en tres aspectos para terminar este recorrido rapidísimo es un número muy caótico en el que están incorporados digamos encadenados documento tras documento y ese número el primer documento que quisiera yo destacar es una protesta del rey que rey ya nos vamos a estar confundiendo una protesta que dice protesto y declaro que todo lo que manifiesto en mi decreto del 19 de marzo abdicando la corona en mi hijo fue forzado por precaver mayores males y la defusión de sangre de mis queridos vasallos y por tanto de ningún valor es decir esto que aparentemente está firmado en aranjuez el 21 de marzo dos días después lo firma el rey quien quien el rey en ese momento quien está tratando de recuperar la corona porque dice que su ubicación fue forzada es carlos el rey padre y a continuación esto es la decisión del editor encadenando estas estos documentos de manera tal de que se da como una una secuencia de decisiones es una carta de ese carlos que supuestamente recuperó su corona después de haberla aplicado pero que en realidad ello no no pasó por ninguna ningún decreto oficial una carta dirigida al emperador de los franceses a napoleón amistosamente en que le dice hermano y señor mío fui forzado a abdicar la corona y he tomado la la resolución de dejar a su arbitrio invoca a napoleón como árbitro de estos gravísimos problemas de la monarquía española segundo asunto sobre el que quisiera llamar la atención a través de un segundo documento insertado en esta gaceta una carta de el emperador de los franceses rey italia napoleón ya saben que tenía una infinidad de títulos en ese momento su alteza real a su alteza real el príncipe de asturias fíjense como desde el título ya es emblemático una carta de napoleón quien se reconoce como operador de los franceses y al que se le da voz en la gaceta de méxico una carta que está dirigida al príncipe de asturias no a fernando séptimo es decir ya hubo una una rebaja ahí sustancial del grado yo esperaba en llegando a madrid de inclinar a mi lustre amigo a que hiciese en sus dominios algunas reformas necesarias y que diese alguna satisfacción a la opinión pública etcétera es decir la intención de napoleón en este escrito de decir yo iba a ir porque sabía que había problemas iba a mediar entre ustedes pero pues dado que no pude mejor qué bueno que ustedes vinieron porque lo que en realidad se generó en esa entrevista que fueron lo sabemos hoy negociaciones de varios días entre entre un conjunto de camarillas por una parte la de carlos cuarto y por otra la de fernando séptimo y por otra la de napoleón todo esto ocurre en bayona ahí del otro lado de la frontera entre españa y francia es nada más y nada menos que la renuncia la renuncia de los derechos sucesorios de los titulares de la corona española en favor de napoleón esta renuncia tal cual dice así señor mi venerado padre y señor esta es una carta de fernando que ya firma como fernando no fernando séptimo para dar a vuestra majestad una prueba de mi amor de mi obediencia y de mi sumisión para acceder a los deseos que vuestra majestad me ha manifestado reiteradas veces renuncio mi corona en favor de vuestra majestad deseando que vuestra majestad pueda gozarla por muchos años recomiendo las personas que me han servido desde el diecinueve de marzo etcétera es primer primera reversa no es el la renuncia de fernando explícita que se compagina con aquella protesta de carlos segundo aspecto una carta del emperador de los franceses dirigida a carlos diciendo que tiene el honor de pasar copia de la carta que me he propuesto remitir al rey me gustó padre en la cual hago la abdicación de la corona es decir es la constatación de este tipo de renuncias para llegar al momento cumbre en realidad después de una cadena de renuncias a los derechos sucesorios de la corona española este es el momento más importante porque el rey carlos quien ya había recuperado la corona el príncipe de asturias fernando y el resto de infantes que tenían derecho a sucederlos dicen lo siguiente y perdón que lea este párrafo largo pero es el momento crítico fundamental y con esto casi que cierro esta esta etapa he tenido a bien dar a mis amados vasallos la última prueba de mi paternal amor su felicidad la tranquilidad prosperidad conservación e integridad de los dominios que la divina providencia tenía puestos bajo mi gobierno han sido durante mi reinado los únicos objetos de mis constantes desvelos cuántas providencias y medidas se han tomado desde mi exaltación al trono de mis augustos mayores todas se han dirigido a tan justo fin y no han podido dirigirse a otro hoy en las extraordinarias circunstancias en que me he puesto y me veo mi conciencia mi honor y el buen nombre que debo dejar a la posteridad exigen imperiosamente de mí el último acto de mi soberanía único que el último acto de mi soberanía únicamente se encamine al expresado fin a saber la tranquilidad prosperidad seguridad e integridad de la monarquía de cuyo trono me separo a la mayor felicidad de mis vasallos de ambos hemisferios por lo tanto he cedido mis derechos sobre españa e indias a mi amigo a mi caro amigo el emperador de los franceses y lo único que dice carlos cuarto que encarga a napoleón es que las españas e indias siempre sean independientes e íntegras que no se separen unas de otras una de sus partes y que permanezcan independientes y que no se anexen ni se adhieran al imperio francés y que se respete a la sagrada religión pero de todo lo demás se renuncia es decir a partir de este momento los destinos de la corona y de la monarquía española quedan en manos del emperador de los franceses que como bien sabemos después unos días después cederá la corona a su hermano jose bonaparte en fin muchísimas cosas se pueden decir de esto yo lo que quería hacerles ver era la manera digamos en la que el momento clave de la crisis política de la monarquía española es divulgado en el órgano oficial de gobierno del virreinato de la nueva españa estamos viendo todo un mundo a partir del mirador de una publicación oficial en la capital del virreinato más importante de la monarquía de una de las partes medulares de la monarquía española digamos tricontinental pero que desde luego es el principio de un proceso de incalculables consecuencias pero desde algún tiempo a esta parte se ha puesto particular atención en ese 1808 porque se imagina como el origen de un montón de problemas no de todos pero sí de muchos problemas que entendemos uno de los cuales es la propia la independencia de los de las de la parte americana de la monarquía en sólo para tratar de sintetizar algunas de las interpretaciones mejor armadas con respecto a este momento del proceso histórico la de portillo valdés él asume que esta crisis dinástica que en principio era eso en el año de 1807 se va desdoblando en sucesivas facetas de la crisis en una crisis de independencia a partir de este momento se abre una guerra de independencia en la península española contra el imperio francés una crisis de independencia para la subsistencia de esa entidad política y de su parte esencialmente europea una crisis de soberanía no se sabe exactamente quién gobierna a nombre de quién quién es el pueblo que supuestamente tendría que tutelar y mantener la soberanía de fernando o de carlos en tanto regresaran y una crisis de constitución esto es un escenario que se abre y no se soluciona en realidad nunca pero que concretamente se desata en los siguientes cuatro años sobre todo lo que ocurre es la que ante la pasividad militar y burocrática que aceptan las renuncias de los reyes cuando les llegan las noticias y parece que van a reconocer al nuevo a la nueva dinastía ocurre una reacción popular particularmente en los lugares periféricos y en las capitales de las provincias comienzan a organizarse una serie de instancias de emergencia de juntas que gobiernan cada una de las provincias y que tienen la vocación de dirigir la guerra en nombre todo tiempo todo el tiempo en nombre de fernando séptimo como figura víctima como monarca cautivo de napoleón bonaparte son estas noticias es esto lo que subrayo son estas noticias a través de órganos como la gaceta de méxico las que en américa abren un inmenso horizonte de dudas y de incertidumbres las que habilitan la discusión sobre el lugar de américa en la monarquía sobre los destinos de cada una de las provincias y que además son estas noticias las que polarizan la opinión entre por ejemplo quienes asumen que nada ha pasado en américa y que por lo tanto hay que mantenerse y recibir noticias mantenerse fieles al monarca cautivo y sustentar la resistencia patriótica española pero también una nutrida parte de sobre todo criollos americanos que imaginarán que dado que la monarquía está en peligro la parte americana tiene derechos y legitimidad de establecerse a su vez también como una parte esencial de la monarquía con las mismas instancias de gobierno emergente es decir que podrían hacerse juntas en américa tanto como se estaban haciendo en españa y ante la cerrazón de este tipo de propuestas ante el aborto de estas opciones juntistas a vida cuenta la incorporación digamos represiva de una infinidad de instancias a lo largo y ancho de la monarquía española en américa se desata una guerra de distintas intensidades esto es en realidad lo que lo que principia lo que ocurre lo que ocurre en américa podríamos seguir el hilo secuencial a partir de organismos como ese solo quisiera dejarles como telegráficamente porque me interesa mucho escucharlos aunque tampoco quiero ir tan rápido porque si no nos vamos a marear y entonces no se va a entender nada de lo que estoy diciendo plantearles algunas algunos acercamientos de la segunda propuesta que les ofrecía yo al principio es decir tratar tratar de ver no tanto como el mundo se puede entender en la independencia sino como la independencia también se difunde de manera muy interesante y muy problemática de distintas formas en estos años es decir como como también haciendo alusión a la segunda parte del diplomado a la segunda propuesta del enunciado que titula este diplomado pues méxico en el mundo está este proceso particular desatado en el ámbito nuevo hispano también genera sus propias sus propias ondas sus propias secuencias sus propios ecos donde les propongo que comencemos este recorrido pues ni más ni menos que con simón bolívar en jamaica en 1815 no tendrían por qué ustedes saberlo pero este es uno de los documentos como más emblemáticos de la amplísima producción bolivariana la carta de jamaica pues entre otras cosas porque digamos se ha subrayado como su capacidad predictiva es decir casi todo lo que dijo bolívar en ese momento que iba a pasar que era su momento más oscuro sus horas más bajas de exilio casi todo lo que lo que dijo que iba a pasar pasó entre otras cosas la la construcción de estados nacionales independientes en américa pero lo que me interesa la carta jamaica tiene mucha historia y mucha discusión detrás lo que me interesa proponerles a partir de esta de esta de ubicarnos en esta cabeza concreta que es la de una de las figuras más importantes de la revolución independentista hispanoamericana y en un en un lugar particular como el 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 caribe revolucionado y y y digamos en conflicto y disputado y en un lugar concreto como tierra británica jamaica es tierra británica en ese momento como una persona como esa en un lugar como ese pudo haber sabido lo que sabía de la revolución lobo hispana esta es en realidad la pregunta que me llevó a una bueno hay a una investigación que publiqué en el otro texto que puse a su disposición en el que me interesaba saber este origen de las de las fuentes por las cuales bolívar pudo haber dicho lo que dijo de la revolución mexicana citas emblemáticas como como estas aunque tiene muchas otras nos dan como una idea del tipo de discurso y de imagen que bolívar tenía de los sucesos nuevo hispanos dice los mexicanos así con jota serán libres porque han abrazado el partido de la patria los independientes de méxico por lo que sabemos dieron principio a la insurrección en septiembre de mil ochocientos diez en otro lugar dice los sucesos de méxico han sido demasiado varios complicados rápidos y desgraciados para que puedan seguir el curso de su revolución carecemos además de documentos bastante instructivos que nos hagan capaces de juzgarlos pero después ofrece una síntesis del desarrollo de la revolución diciendo que tuvo una etapa muy violenta pero que después ha sido controlada por cabezas concretas señala por ejemplo a rayón señala a morelos dice que no tiene claro si uno de los dos o los dos se han declarado dictadores de la revolución y por lo tanto la revolución ya tiene mucho mayor organización y ha ganado muchísimas bases políticas en fin de qué manera bolívar que tiene vaya que tiene problemas de los cuales ocuparse y que después ya crecerá su momento triunfante llegará a su momento triunfante de qué manera bolívar pudo haber sabido eso de méxico de la nueva españa en un momento como ese mil ochocientos quince o sea la revolución está en proceso está en pleno desarrollo para los las alusiones concretas al fenómeno novohispano bolívar acude a tres fuentes o cita tres fuentes blanco white guerra y walton quienes son estas tres fuentes para eso nos tenemos que ir a londres esas tres fuentes esos tres personajes están en londres entre mil ochocientos diez y mil ochocientos catorce ahí coinciden los tres ahí coincide la publicación de estas fuentes de qué manera cuál es la importancia de la primera de ellas y voy muy rápido porque esto lo explico para quien interese cuál es la importancia de esta de esta primera fuente josé maría blanco o blanco white dependiendo de las de las fuentes que leamos es un clérigo sevillano que tiene una importantísima labor periodística desde mil ochocientos ocho en la crisis política en plena guerra de independencia de españa contra francia genera una publicación periódica mucho muy importante en la que comienza a articular la resistencia después no sólo está en el en en no 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 tanto es un testigo del proceso constituyente en cádiz sino que sale rumbo a londres y es desde londres en una calidad casi como de semi exilio donde continúa su labor periodística y en ese londres a partir de mil ochocientos diez dará vida a este periódico puntual que se llama el español el español es un periódico que se publica en londres autoría de blanco white entre mil ochocientos diez y mil ochocientos catorce y es esta fuente una de las de las que citó bolívar para enterarse de de lo que de los sucesos novohispanos o mexicanos que es entonces lo que dice el español el periódico de blanco white de el proceso revolucionario novohispano dice muchas cosas y va acompañando el desarrollo del proceso revolucionario a lo largo de sus años pero concretamente me interesa como a manera de ilustración tratar de de problematizar cómo es que pudo dar noticia del principio de la rebelión y una de las fuentes que digamos rompen el ritmo narrativo de lo que le llegaba a blanco en londres que era un polo de información atlántica monumental era un centro informático digamos uno de los de los momentos que en el español claramente rompen digamos el el tipo de noticias que llegaban desde desde méxico desde la nueva españa es una un documento que tiene el título de bosquejo de la revolución de nueva españa que es de autoría anónima de una pluma aparentemente peninsular es decir española peninsular pero escrita en méxico es decir residente en la ciudad de méxico fechado muy pronto vean ustedes el diecinueve de noviembre de mil ochocientos diez aunque el el número del español en el que se publica esto es ya de mil ochocientos once pero estamos tomando como momento de ruptura pues septiembre de mil de mil ochocientos diez en el bajío y es este bosquejo el que da una idea de más o menos qué es lo que ocurrió cómo se desató esta rebelión que ya se sabe que comienza a tener impactos muy amplios no se dice por ejemplo los autores de ella eran el cura del pueblo de san salvador sí cura del pueblo de san salvador y dos capitanes del regimiento de caballería de la reina don ignacio de allende y don manuel de aldama por ejemplo en otro lugar dice aceleró el virrey su marcha y precisamente entró en esta capital el quince de septiembre día mismo en que se levantó el estandarte de la rebelión en el pueblo de dolores por su cura párroco y por ahí se dice que con exclamaciones debido a fernando séptimo y la virgen de guadalupe se buscó encender la tea de la discordia y el horror a los europeos aprovechándose astutamente de la aversión natural de todo criollo contra europeo es una imagen negativa de la rebelión de un movimiento que se hace ver como cruel pero es una primera secuencia digamos de cómo de qué es lo que está ocurriendo desde el bajío nuevo hispano y como esto ha trastocado el orden del virreinato en este tipo de publicaciones es decir estamos como replicando como haciendo un espejo en este tipo de publicaciones hay intenciones cruzadas porque en realidad lo que hace esa especie de carta que viene desde el otro lado del mar que viene desde méxico viaja hasta londres lo que lo que busca el bosquejo es en realidad denunciar o alertar el principio de un movimiento popular revolucionario que pone en entredicho el orden establecido pero en realidad esto hecho periodismo esto publicado en un órgano periódico lo que hace es difundir y en realidad pasar por el tamiz de los propios intereses y las propias intenciones del editor que es en realidad tiene una lucha enconada con el gobierno que desde cádiz desde las cortes se está entablando con toda la península española y en particular con américa eso no me meto en esos asuntos pero digamos que se reconvierte esa noticia pasa por una intencionalidad política distinta cuáles son las fuentes que acompañan este desarrollo del proceso revolucionario nuevo hispano pues fuentes como la gaceta del gobierno de méxico a la que ya nos acercamos cartas anónimas como el bosquejo partes militares muchas de las cuales están incorporadas propiamente en la gaceta del gobierno de méxico y libros libros como una mentada historia de la revolución por aquí nada más como anécdota dejo la primera noticia que en la gaceta del gobierno de méxico se da del movimiento revolucionario ese del 28 de septiembre cosas como esta se difundieron no sólo en españa sino en partes del mundo atlántico y generaron un tipo de impresión que tuvo impactos distintos dependiendo del lugar esto es esto es el blanco el blanco white al que aludía simón bolívar en jamaica la segunda fuente que si se fijan está vinculada con la primera es un tal guerra quien es guerra pues fray servando teresa de ese es guerra es ese dominico regiomontano al que me imagino que más de alguno alguna de ustedes ha acercado es una figura interesantísima no me detengo mucho en ello si alguien le interesa acaba de reeditarse de publicarse una segunda edición de la fascinante vida de fray servando de christopher domínguez michael encuentran todas las librerías ampliamente recomendable para entender este animal político peculiar que es mier no me detengo en la trayectoria lo que me interesa destacar es que mier llevaba años vagando en un exilio en una en una suerte de prisiones eclesiásticas en europa salió de la nueva españa en 1794 y no regresó es una una trayectoria totalmente novelesca y de hecho ya es hecha novela que pasa por esa españa en guerra contra napoleón que después recala en londres también con su propia agenda política con sus propios intereses y ahí está residente desde 1811 y es en londres en donde mier da vida a una importante cauda de publicaciones entre ellas por ejemplo estas cartas de un americano a el español estas cartas las firma mier con el seudónimo de un caraqueño republicano vean que interesante este vínculo con la la revolución republicana que en 1811 ya había declarado la independencia y la independencia de una república encima una una un régimen federal y republicano en venezuela y así lo firma entonces ni era digamos apoyando ese movimiento pues radical abiertamente radical en ese momento y las dirige al español que es el periódico de blanco por eso el sentido de estas cartas un americano al español y lo que me interesa destacar entre muchísimas otras cosas tiene muchos intereses esa ese tipo de documentos porque es toda una historia como de de los agravios de américa en el contexto de la monarquía española es esta historización de los agravios y de la del derecho y de la legitimidad de la lucha de 1810 en toda américa pero es también una historia de la rebelión comienza a dar como atisbos de lo que mier desde londres podía haberse enterado desde londres y antes habiendo pasado por cádiz de el tipo de rebelión del tipo de movimiento que ocurría en el mundo americano y a él le interesaba desde luego por supuesto es especialmente la rebelión novohispana en esas cartas de un americano a el español es que por ejemplo dice no podía menos que ser muy general la que había por la libertad cuando el grito que da en 14 de septiembre de 1810 el párroco de dolores hidalgo con una cincuentena de sus feligreses se precipitan tantos en seguimiento de su bandera azul y blanca etcétera y comienza un micro relato de el de lo que hoy llamamos el grito del estallido de la revolución apoyado en una fuente bibliográfica dice ese caracaño republicano que publica en londres en 1811 que esa parte del relato él la apoya en la historia de la revolución de nueva españa y cuál es esa historia que es ese 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 libro particular lo veremos en en la siguiente en la siguiente gráfica lo que quería yo ilustrar con esta suerte de paréntesis es que estas estas publicaciones que están teniendo lugar en londres entablan un diálogo realmente trasatlántico estas cartas de un americano que es mier al español se publican en los periódicos insurgentes en 1812 y 1813 estas son dos capturas de las portadas de dos de los más importantes periódicos de la rebelión insurgente novohispana de semanero patriótico americano y el correo americano del sur en donde dan vida periódica a las cartas de un español de un americano al español fechadas tal cual en londres de 1811 es interesante entonces cómo genera eco esta esta publicación que mier con sus propios intereses le escribe a blanco en londres pero que en realidad son recuperadas e incorporadas en el tono en la retórica de la lucha insurgente tiempo más tarde no en septiembre de 1810 haciendo una una verdadera un un verdadero debate americano apoyado tanto en mier cuanto en blanco porque también le dan cabida a las respuestas que después escribió blanco con con contra mier bueno eran eran en realidad cercanos eran en realidad no eran enemigos políticos esto podría darnos vida a este a este diálogo trasatlántico este tipo de vínculos y conexiones que tendríamos que imaginar como de una de una manera mucho más rica mucho más polifacética de lo que supone una simple publicación en un lugar o en otro y concluyo esta parte diciendo que la obra en la que el caraqueño republicano se apoyaba es la historia de la revolución de nueva españa que es nuestra primera historia en la independencia de méxico y es la obra historiográfica más importante de mier es todo un alegato contra un contra el editor el ex editor de la gaceta de méxico juan lópez cancelada y es una historia en realidad del lugar de américa en la monarquía es una historia contra el contra la conquista es una historia guadalupana y guadalupanista es una creoya es una es una historia de la independencia como lucha legítima entonces digamos que mier en las cartas de un americano se está citando a sí mismo recomienda que lo lean y es una historia que tiene para mayores señas una dedicatoria pues también atlántica es una historia dedicada al invicto pueblo argentino en su asamblea soberana de buenos aires y en ello no sólo hay un guiño a la revolución río platense a la revolución de mayo que en el mayo de 1810 estableció una junta de gobierno que rompió los vínculos con la metrópoli y con las instancias que en nombre de fernando gobernaban la monarquía española y a partir de ese momento digamos que fue de facto independiente el río de la plata sino también es un guiño a esa dice invicto pueblo argentino porque en los episodios de invasión británica procedentes de áfrica globalidad en los dos episodios de invasiones a buenos aires en 1806 y 1807 en realidad buenos aires salió victoriosa y esos triunfos militares y milicianos que tienen su propia historia se difundieron por toda la américa española y por toda la monarquía española como como triunfos en ese momento contra el gran enemigo que era la gran bretaña como en 1808 esa alianza dio totalmente la vuelta pero hay entonces una incorporación de un contexto que rebasa con mucho a la nueva españa en la historia de la de la revolución de mier y que en realidad tiene su su propia su propio problema de fuentes es decir cómo se puede hacer una historia de la revolución novohispana en londres a más de 15 años de exilio bueno en londres se contaban con muchas fuentes de información con respecto a lo que ocurría en américa ya lo estamos viendo un montón de periódicos no únicamente españoles sino también británicos norteamericanos incluso insurgentes la propia gaceta del gobierno de méxico muchos documentos que se allegó preservando en su paso por cádiz casi se hizo una suerte de abogado defensor de la causa del virrey de puesto en 1808 en fin no me hago no hago más largo esta parte del relato lo tengo más desarrollado en el artículo por si a alguien les interesa ahí hay acercamientos muy puntuales por ejemplo a una historización del 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 grito del momento cumbre como del principio de la revolución como se incorporan diálogos como se hace mucho más protagónica y como plástica la figura de hidalgo se se desde luego se atribuyen intenciones y causas que en ese momento claro que no están tan ciertas dichos pero es lo que me interesa es la construcción de este proceso como de historización no de una revolución que está en pleno desarrollo y a y en a tantísima distancia con un atlántico de por medio se comienza a fraguar esta primera importantísima historia de la revolución de nueva españa que en realidad lo que busca es refutar una versión concreta que ya había circulado en europa y concretamente en londres que hacía ver a la insurgencia como un movimiento cruel como un un movimiento impolítico y falto de agenda o sea que en realidad lo que mir trata de hacer es corregir y precisar pero en realidad mir casi militante justifica y exalta la causa de la rebelión que es su propio interés y trata también de actualizar el desarrollo del proceso hasta mil ochocientos trece incorpora por ejemplo documentos fundamentales como el plan de paz y guerra del cura cos que después blanco le dará mucha difusión en el español y que generan una impresión muchísimo más política del movimiento nuevo hispano de lo que hasta entonces de lo que hasta entonces se conocía no entonces esta es una de las de las fuentes más importantes cocinada en el propio londres en el que por cierto estuvo bolívar en mil ochocientos diez pero a las que alude en la carta de jamaica y la otra la señalo así pero hiper rapidísimo es el el escrito de un viajero británico que en realidad está dirigido a la mediación de la corona británica tiene intereses propiamente comerciales es una fuente a la que se acude mucho menos pero pues tiene su anécdota porque en realidad está impresa por el la misma casa editorial digamos el mismo impresor que publicó que publicó a mire en ese momento y le da pone un punto de origen del movimiento revolucionario nuevo hispano en dolores el 14 de septiembre ven como hay un eco un diálogo entre todos estos estos sujetos que están escribiendo y publicando en londres y que en realidad si se apoya en la historia de mire aunque luego mire diga que lo está plagiando y que todo lo que lo que dijo se lo robó walton pero que en realidad está dirigida propiamente al público angloparlante en londres tratando de animar a una mediación británica de los conflictos americanos y tratando de hacer ver que la insurgencia en realidad no busca independencia absoluta y que por eso es muy importante la mediación británica cada fuente de estas y de cualquiera que ustedes imaginen tiene sus propias intenciones y ese es objeto objeto de de discusión y de crítica historiográfica ya voy concluyendo porque me estoy pasando el tiempo que yo me había propuesto perdón por la velocidad pero me fui desbordando en la primera parte y le voy concluyendo con unas con unas propuestas como muy concretas a través de estos ejemplos puntuales quizás un tanto digamos atropellados lo que me interesaba era mostrarles la importancia de historizar es un verbo raro un poco feo pero la importancia de historizar las conexiones los vínculos las circulaciones para analizar el peso de esos fenómenos concretos en un proceso histórico y en las explicaciones que nosotros hacemos de ese proceso es decir nada ocurre de manera automática y menos en los tiempos a los que hoy nos dedicamos esos esas conexiones y esos vínculos de un lugar con otro de una persona con otra de una referencia con otra son fenómenos históricos que tienen que ser criticados en términos de sus propias circunstancias y medios de producción eso es objeto de discusión y de análisis histórico segunda consideración que les comparto creo que el mundo atlántico en ese momento del siglo 19 segunda década del siglo 19 y en particular el mundo hispánico que es parte de ese mundo atlántico son espacios integrados y conectados cuya condición de integración y de conexión es indispensable para comprender la multidimensionalidad del proceso independentista me parece que perdemos buena parte de la densidad de esa historia de esas explicaciones de ese pasado si los vemos como casos nacionales y aislados faltos de contexto hay muchas causas y fenómenos que sí tienen que ser explicados en términos muy localizados no muy regionales pero hay otras que no me parece que propuestas como las de la historia global acercamientos como los que ahora les ofrecía dejan ver que ciertas variables ciertas causas ciertos fenómenos sólo pueden ser entendidos en una escala que desborda lo anacrónicamente nacional que supone entender estos procesos esa escala puede ser hispánica puede ser americana es decir continental puede ser atlántico puede ser global pero digamos que esta perspectiva lo que subraya es la importancia de ver que esas escalas bueno le aportan al proceso caras sin las cuales no se entiende el proceso queda coja la mesa y se nos cae la explicación no es como mutilar la forma de entender de entender el proceso histórico también les propongo a partir de ejemplos como los que vimos ahora considerar con toda seriedad la materialidad de cada coyuntura no qué quiero decir con esto es decir si sabemos que un rey abdicó en 1808 bueno pero eso cómo se difundió cómo cómo se dijo cómo las fuentes de información lo hicieron ver cómo eso pudo ser interpretado y asimilado y a eso iba con el último aspecto que apenas alcanza a ver perdón que lo corté por ahí que es interesante como pasar de una explicación de las influencias a una explicación que tenga más que ver con digamos con con la búsqueda de asimilaciones de recepciones de interpretaciones que pongan claramente dónde está digamos la parte activa del proceso histórico no que no únicamente es un asunto como de elementos pasivos de la ilustración influyó y la independencia de eeuu influyó la revolución francesa influyeron bueno cómo a través de qué a través de qué tipo de relatos quién los tradujo con qué intenciones cómo se pudo haber leído eso en algún momento por ejemplo vemos la historia de mier que eso prácticamente no fue difundido en los primeros años fue difundido mucho tiempo después pero qué impactos concretos pudo haber tenido eso así como tuvo impactos muy diferenciados la noticia de las aplicaciones no yo creo que esa parte de las de las influencias podríamos diversificarla y enriquecerla mucho más y en esa medida también podríamos problematizar los relatos y las consideraciones con respecto a los estados nacionales que no son los protagonistas de esta historia en particular que yo les conté no son la consecuencia a posteriori de un proceso pero no son de ningún modo sus causas bueno llegué a una hora veinte yo más bien perdón por la velocidad yo lo quisiera dejar aquí para escuchar si es que hubiera algunas algunas propuestas comentarios intervenciones sobre lo que lo que quieran compartir lo que quieran proponer no pues realmente ha sido muy importante tu participación rodrigo te agradecemos porque déjeme retomar algunos elementos bajo los cuales se se construye el diplomado y creo que los has atacado pues muy bien desde tu perspectiva de especialista de los sucesos de independencia de méxico sin duda alguna nos planteas una perspectiva muy importante que creo que todos debemos que intentamos retomar en este diplomado que es que la historia global no solamente como contexto sino como un elemento que está constituido en las historias nacionales y eso es justamente lo que pretendemos abordar a lo largo y vamos a abordar a lo largo de este diplomado y a pesar de la lejanía no del proceso del siglo veinte son elementos que ahí están es de ser ese pasado en el presente cómo se construye la nación bajo qué circunstancias este el estado nacional como parte fundamental de lo que va a pasar posteriormente entonces en ese sentido por eso nos interesaba mucho que el siglo veinte fuera digamos abordado también desde este pasado más profundo que nos has planteado creo que de manera muy muy clara y nos muy este iluminadora para ir abordando justamente lo que va a venir después y otro punto que me parece muy importante que lo vamos a abordar ya con más calma es como la construcción de imperios y la destrucción de esos mismos tiene efectos particulares específicos y que no solamente bueno obedecen si efectivamente tienen estos impactos pero que tienen que ser analizados tienen que ser tejidos de cierta manera para ver cómo nos los has manifestado tiene tiene impactos precisos en las historias nacionales y como entonces desde la nacionalidad efectivamente estos efectos mundiales tienen tienen connotaciones específicas en este sentido creo que tu 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 participación pues ha sido muy 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 importante ahora pasaría a las preguntas ya ya tenemos preguntas y felicitaciones voy a pasar de algunos hechos de las preguntas más concretas para que de ahí se puedan abordar otras más conceptuales y profundas por ejemplo Ernesto Jiménez dice que Bolívar conoció la situación si no si Bolívar conoció la situación de mil ochocientos ocho y la y la experiencia de las juntas es una pregunta Ángel Rafael la cota que Bolívar visitó a la nueva España y de que de ahí era su su conocimiento digamos más 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 preciso este en ese sentido que que nos comentas para ir iniciando digamos esta charla sí bueno muchas gracias Sergio por por las por la el subrayar estos aspectos en los que efectivamente me interesaba mucho ofrecer unas propuestas no sobre la importancia de los contextos que no sólo son eso sobre la forma de apropiación del pasado en el presente de los diversos pasados en cada uno de los presentes y sobre los impactos de la construcción y destrucción de los imperios en las historias nacionales no podría sino estar de acuerdo y estoy seguro que eso será retomado en las sesiones subsecuentes sí desde luego ya contestando las preguntas puntuales y más y más fácticas sobre lo que nos comenta Ernesto por supuesto que Bolívar conoció el juntismo de mil ochocientos ocho y esa experiencia lo que pasa es que el juntismo de mil ochocientos ocho sobre todo se constriñe a la experiencia peninsular y hay una historia paralela y muy interesante entre México y Caracas en ese mil ochocientos ocho como los dos casos más claramente fallidos de un juntismo que buscó replicar ese modelo ese modelo español tanto en México como en Caracas con sus particularidades pero en los dos casos casi en una cronología simultánea fueron discutiéndose propuestas que buscaban la erección de juntas provisionales de gobierno que gobernaran pues en un caso el virreinato de la nueva España y en otro la capitanía general de Venezuela en nombre de Fernando VII y ambos ambos intentos ambas discusiones fueron violentamente cortadas no más violentamente en el caso mexicano porque hubo literalmente un golpe de estado al respecto entonces Bolívar conoció estas experiencias tanto por las noticias que llegaban de España cuanto por estos digamos estos recortes estos degüellos a la politización de esas propuestas pero no se involucró directamente Bolívar se mantenía un tanto pasivo en estos momentos en la historia de Bolívar antes de mil ochocientos diez es muy peculiar recordemos que Bolívar es una de las bueno es digamos el descendiente de una de las familias de prosapia de la historia caraqueña de las de la de la élite muy cerrada que había construido el comercio caraqueño y a partir de esa de esa trayectoria particular que tenía sus propios viajes de infancia y de juventud entre los cuales se nota ese paso por la nueva España es un paso muy rápido muy anecdótico en Veracruz y que toca la ciudad de México pero es es un Bolívar muy joven muy adolescente o sea tiene menos de 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 quince años el Bolívar que toca la nueva España y en momentos muy previos al estallido de la revolución pero efectivamente esa esa trayectoria de un joven de élite que va que termina su formación tanto digamos académica cuanto militar sobre todo su formación militar en en España y en Europa y que conoce por ejemplo atestigua el ascenso de de Napoleón es ese Bolívar el que en realidad recupera todas esas experiencias un Bolívar por cierto viudo parece que la la viudez es la que le desata todo esta este involucramiento en las revoluciones porque si no él se habría regresado a sus haciendas en Caracas con su mujer pero su mujer muere muy joven a los pocos a los pocos meses de matrimonio y es ese ese Bolívar que no se involucra en la primera etapa de la revolución sino que se comienza a involucrar hasta mil ochocientos diez cuando la junta que ahora sí logra establecerse en Caracas lo envía casi como agente diplomático a Londres de nuevo los vínculos no y las conexiones y es en este Londres en donde comienza ya a interceder en un papel diplomático que no militar a favor del gobierno provisión provisional caraqueño ya en realidad el papel más claramente militante y militar de Bolívar es a partir de mil ochocientos once y doce después de que regresa de Londres se convierte en una de las cabezas militares de esa primera república es una experiencia militar muy fracasada lo mismo que la primera república y él ya será el protagonista de la segunda república de mil ochocientos trece y catorce pero su conocimiento personal digamos su paso por la nueva España no impacta en esas impresiones que él expone en la carta de Jamaica que son de mil ochocientos quince y que más bien lo que le importa ver ahí es hacer como un corte de caja de cómo van las revoluciones en ese momento qué posibilidades tienen de éxito entonces por eso le importa cómo hacer la secuencia de cómo vamos desde mil ochocientos diez a ese momento pues sobre todo tratando de animarse a sí mismo para volverse a lanzar a la a la lucha y recuperar Caracas bueno Venezuela y la nueva Granada muchas gracias por ambas propuestas bueno seguimos con con preguntas más particulares y después si duda espérense compañeros que vamos a plantear otras cosas más 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 amplias te preguntan en concreto si cuando Bolívar estuvo en Londres tuvo contacto con personajes de la nueva España y preguntan si Blanco White puede ser considerado un liberal si ya me voy con la primera que es la que más la más fácil de responder la segunda es más difícil porque no hay una constancia documental del tipo de círculos en los que se involucró Bolívar en Londres fue una estancia muy breve de unas cuantas semanas que en realidad busca era una alegación sobre todo de tres personajes principales que lo que buscaba era una entrevista con alguna de las instancias fundamentales de gobierno internacional y diplomático de la corona británica no lo reciben las primeras las primeras instancias pero hay en Londres en mil ochocientos diez unos años antes y unos años después una una red muy bien establecida de criollos hispanoamericanos que comienzan digamos a a socializar sus propias inquietudes políticas no esto solo se va sofisticando tiempo después por ahí recuerden pasa a Mina y y luego es Mina el que se dice que es Mier quien se dice que convence a Mina de venirse para acá en fin hay hay una red de intereses hispanoamericanos que se comienza a gestar en Londres no se tiene total como posibilidad documental de ver quiénes involucraron en esa en esa red pero en esa red sujetos como blanco fueron fundamentales blanco que no es americano que ese villano pero es una red que tiene un suelo de opinión en publicaciones como el español como el periódico el español y la respuesta a la segunda pregunta es si radical y absolutamente si se ha convertido de hecho en una en un en un ícono de liberalismo español de este primer liberalismo español blanco que por muchas décadas pasó más o menos desapercibido tuvo ahí dos tres acercamientos por ejemplo juan goitizolo tuvo ahí una un acercamiento literario a las publicaciones de de blanco pero que en los últimos 20 años ha sido casi digamos sobreexplotado hay una infinidad de estudios de todo lo que hizo blanco antes durante y después de las revoluciones porque es una figura muy importante que efectivamente se puede calificar como liberal no hay no hay nada puro en este mundo pero como un liberal muy ortodoxo y es en esa clave liberal en la que dialoga a través de sus publicaciones con el constitucionalismo gaditano y con el lugar que podría ocupar desde su mirada américa en esa nación española y que él cree que está américa está subvalorada que está en calidad desigual en ese nuevo orden de cosas en eso es americanista y es liberal totalmente bueno pasemos a otra también serie de preguntas este victoria penélope pregunta cuál puede ser el sentido de la independencia para los españoles y la libertad para los franceses en esa época y en este contexto que planteas de bueno de frente a méxico no que ella dice que parece contradictorio lo es es fascinante el asunto de los de los conceptos en primera instancia porque no son unívocos para esto me atrevo a recomendar así muy enfáticamente toda la producción historiográfica de la historia conceptual particularmente por ejemplo los diccionarios del mundo político y social que coordinó javier fernández sebastián y hay un tomo dedicado a la independencia y hay un tomo dedicado a la libertad porque son conceptos como todos polisémicos es decir que sirven para muchísimas cosas y que depende de una persona y un momento en concreto más o menos qué intenciones podría tener con respecto a lo que está refiriendo no hay una sola independencia no hay una sola libertad ni entonces ni ahora siempre son conceptos relativos digamos que están orbitando una una constelación de otros términos y que articulan lenguajes políticos fundamentos a la libertad es uno de los conceptos básicos no de de la de de la filosofía política y en momentos como estos se cargan de sentidos porque no es lo mismo una lucha que busca la libertad en términos de él de la igualdad o la ruptura del vínculo político con una monarquía europea que podría ser la libertad que buscaron los movimientos criollos independentistas la libertad que busca una persona esclavizada no 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 es la misma para nada va a ser la misma la misma libertad y la misma palabra sirve para cosas extremadamente distintas y no es lo mismo que por ejemplo blanco white diga la libertad de américa y lo que lo que él está propugnando es la igualdad representativa en cádiz por ejemplo o sea una una libertad en términos del orden hispánico que la libertad que vemos en los en los programas políticos de la de la insurgencia no es la riqueza de la observación de los conceptos es ver lo mucho para lo que las palabras sirven y eso es útil en el momento revolucionario y es útil hoy o sea hoy por ejemplo para qué nos sirve la democracia qué es la democracia pues digan ustedes quiénes son y yo les diré de qué democracia están hablando no para qué sirve la democracia o sea qué es lo que estamos buscando cuando hablamos de democracia o un tipo de participación un tipo de de incorporación al orden un tipo de denuncia o por ejemplo cosas más más puestas al día la militarización de qué hablamos cuando hablamos de la militarización y no hay un solo sentido de esto lo que se denuncia o lo que se establece con eso son cosas distintas que pareciera que están relacionadas pero que nunca son necesariamente la misma y hay que saber quién la dice y en dónde la dice para tratar de dilucidar las las intenciones y los intereses así con independencia y así con libertad en ese momento lo que yo podría decir es que independencia y libertad en la península española en la península ibérica entre 1808 y 14 se usó mucho pero para su guerra contra Napoleón o sea esa era la libertad y la independencia que más circuló que más se discutió que más movilizó en aquella España lo que ocurría en América pues bueno a ver si se enteraban más bien que América mandara finanzas mandara plata para sostener esa lucha que era contra el ejército más poderoso del mundo en ese momento y contra la persona más poderosa del mundo en ese momento se entendía que la la hija América tenía que ayudar a la madre patria en esa lucha que era la lucha de uno mismo la única lucha de la fidelidad posible hombre hay matices en esto pero esa era la libertad más importante y la independencia más importante discutida hasta 1814 y una vez que regresa Fernando séptimo y que es derrotado Napoleón en 1814 y 15 sucesivamente esa esa independencia y esa libertad comienza a constreñirse en boca de los americanos no pues es que esa independencia y esa libertad ya no puede ser la que se pelea en nombre de Fernando porque pues Fernando ya tiene boquita y habla por sí mismo y publica cosas y está en contra de todo lo que dicen los americanos entonces esa libertad y esa independencia comienza a dibujarse más claramente en el contexto americano a partir de esos años hasta los momentos más claros de las declaraciones y las rupturas propiamente independentistas para formar estados nacionales oye mira y preguntas también muy interesantes con respecto a las fuentes que es la que usas este y preguntan te digo dos preguntas una es que dice aquí la voz del director de la gaceta expresaba los intereses de la de la corona española dice pero antes de este periodo en conflicto cuál era su postura y qué orientación tuvo el periódico mira pero te lo planteo también con esta que se refiere a este este dice con el nacimiento de la propaganda raíz de la revolución francesa se introduce la opinión pública en la historia global la pregunta es qué papel jugó la propaganda francesa en la independencia de méxico y también qué problemas historiográficos detecta al usar como objeto de estudio a la prensa pues son fascinantes las dos preguntas la primera a la la primera recomiendo vivamente esa esa lectura que les proponía de gabriel torres puga que es en las dos cosas un expertazo en estos asuntos y por gente como torres puga y también por ejemplo por los trabajos de verónica zarate toscano conocemos muy bien a ese editor de esos momentos de la gaceta de méxico que es juan lópez cancelada un español de unas posiciones políticas muy peculiares pero es cierto que antes de mil ochocientos ocho pues no tendría por qué haber muchísimas diferencias políticas propiamente dichas pero claro antes de mil ochocientos ocho el escenario es otro por ejemplo el enemigo público explícito tendría que ser la gran bretaña y es muy interesante y hay cada vez mejores estudios sobre esto sobre la figura de napoleón y de el desarrollo del proceso histórico francés a través de órganos como la gaceta y a través en general de la de la propaganda y la folletería novohispana trabajos por ejemplo de carlos mejía evalúan esto y es no es tan monolítica como podríamos creer o sea no 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 es tan de bloque una una opinión ni positiva ni negativa imaginaríamos que tendría que ser positiva antes de ocho no es tanto así tendría que ser positiva porque era el aliado de los de la corona española y ya vimos los términos en los que se refería a él carlos cuarto mi amado hermano mi aliado en fin entonces no es tan abiertamente positiva la imagen de napoleón y y no termina por ser brutalmente negativa después de mil ochocientos ocho aunque aunque sí o sea aunque se hace ver como el anticristo y como la principal amenaza al medio al al medio hispánico entonces la orientación de la gaceta es es relativamente variable antes de mil ochocientos ocho es una gaceta que no involucra con tal fuerza los fenómenos políticos europeos que trata de ser como más más neutral lo que pasa es que eso lo trata muy bien el artículo de torres puga le va ganando un poco la aparición del diario de méxico como la segunda publicación periódica en esos años le comienza como que a ganar las primicias y a ganar un público editorial y entonces la gaceta tiene que incorporar mayores noticias políticas personas que vienen de europa y que en todos los casos favorecerán la posición oficial de la monarquía española y de la corona en esos momentos pero es es un es un termómetro muy interesante para medir la temperatura política de lo que se permitía decir del tipo de alianzas explícitas en en el seno de de la de la capital novohispana y la otra la otra pregunta es 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 también bien problemática no es decir cuál es el impacto de la propaganda y de la opinión pública revolucionaria francesa en el fenómeno novohispano bueno ahí tenemos que hacer como el la diferenciación es decir el momento más crítico de la revolución francesa de mil setecientos ochenta y nueve a mil setecientos noventa y cuatro y particularmente la época del del terror de noventa y dos a noventa y cuatro ya quedó muy atrás estamos hablando de más de quince años de diferencia con respecto a ese proceso y quedó atrás no sólo en términos del pasado se que se hizo un poco más remoto sino también del desarrollo político y militar europeo es decir ya pareciera ser que la revolución se moderó y dio paso a un monstruo político gigantesco que es el imperio francés esa es la preocupación del día es decir esa esa entidad gestada en mil ochocientos dos mil ochocientos cuatro que es que es la que en realidad condiciona la geopolítica europea en el momento de la crisis eso es lo que importa desde luego que hay un eco hay hay digamos reminiscencias del origen revolucionario francés y y torrespuga en el libro no en el artículo que les propuse sino en su libro sobre opinión pública es casi uno de sus de sus aspectos mejor estudiados no de los problemas como es que que traduce que se discute que impacta la revolución francesa en sus sucesivas etapas en una nueva españa que se supone que no podía opinar y que torrespuga demuestra claramente que hay una una gestación de la opinión pública que es otro concepto multifacético polisémico que torrespuga admite que comienza a gestarse en esa última década del siglo dieciocho entonces la revolución francesa en su etapa más señera habría que averiguarla allá en esos mil setecientos noventas y a partir de un control mucho más rígido y más estrecho de censura sobre lo que se podía publicar y de una y de un un cordón sanitario que busca establecer la monarquía española desde europa para evitar la especie como de se hizo ver así contagio revolucionario aún así se dijeron cosas la mayor parte de ellas con una enorme carga negativa sobre todo a partir de mil setecientos noventa y tres en que se le corta la cabeza al rey que es el pariente es un rey borbón es decir lo que se hace ver como como consecuencia de ese fenómeno revolucionario republicano es un régimen regicida democrático en el más negativo de los sentidos la democracia es una palabra que tiene una gran carga negativa en ese momento y se hace ver como una un régimen de excesos y de violencia tan o sea de qué será capaz si le corta la cabeza al rey esa es la primera imagen de la revolución francesa y la propia palabra revolución tiene esa carga negativa que le costará muchísimo trabajo limpiar y purificar o sea hacer ver que la revolución es también una matriz creadora que fabrica legitimidad política ese es un fenómeno para el mundo hispánico justo a partir de la crisis o sea se hace ver que la guerra es una guerra revolucionaria pero que esta sí es buena que esta es legítima porque la otra fue muy excesiva y muy violenta y tal entonces habría que ver ese desfase de la del momento más crítico de la revolución con respecto a este otro momento que a partir de 1808 es la consecuencia pero muy a posteriori de la revolución que es el imperio francés que desde ocho pues es el invasor o sea a partir de los de los periódicos que vimos pues se convierte en el en el gran ogro de esa etapa del proceso independentista del proceso revolucionario y es aquel aquel contraste contra el cual se combatirá casi todo lo francés entre mil ochocientos ocho y mil ochocientos catorce tendrá esa carga del invasor agresivo que que tiene preso al rey al rey legítimo a fernando séptimo no después comenzará como a a a a discutirse a discutirse matices y habrá recordemos esto hay un monarca supuestamente gobernante en españa que es el hermano de napoleón es jose bonaparte y ese régimen pasa digamos a la opinión como los afrancesados o los josefinos no que es ese grupo de españoles que están de acuerdo en que en que jose bonaparte sea monarca español cada vez está mejor esto bueno desde hartol estuvo bien estudiado eso pero que lo vieron como una una puerta a la modernización de la monarquía no algo así como si fuéramos ahora gobernados desde washington no y yo me imagino que habría algunas tendencias políticas que diría pues si es es lo mejor que nos puede pasar es una modernización pues ni modo no deseable pero pues algo algo tendríamos de bueno que las decisiones se tomen allá y tal o sea vamos estoy siendo muy caricaturesco en esto pero no fue un rechazo total lo que pasa es que conforme la reacción patriótica popular se hizo más evidente pues es esa ese grupo afrancesado fue siendo cada vez más marginado cuando regresa a fernando séptimo ese es uno de los primeros grandes exilios políticos de la historia de españa todos los afrancesados que estaban de acuerdo con esa opción fueron salieron al exilio con el riesgo de que si se quedaban eran reprimidos encarcelados o muertos no entonces esto lo estudia bien juan luís y mal como el principio de las de los exilios no de las grandes movilizaciones políticas entonces bueno por ahí va a lo mejor no respondí tal cual pero me da pie para hablar de todas estas cosas no bien este mira dos también hechos preguntas del exterior que que influyen dice se puede establecer relación de las publicaciones abortadas respecto a la situación en nueva españa y otros lugares de américa con la situación revolucionaria en haití y la otra pregunta que se liga es del si tuvo influencia la la independencia de las trece colonias en relación a la independencia de méxico y la la primera es muy interesante porque la revolución haitiana que lleva en de moda historiográfica unos veinticinco o treinta años hay cosas verdaderamente fascinantes que se están publicando en todo el mundo sobre la revolución haitiana que ahora ya es como el ombligo de la era de las revoluciones cuando fue la ignorada y la apestada cuando nació esta corriente historiográfica ya por los mil novecientos cincuenta en el fenómeno de la revolución haitiana es de nuevo perdón que abuse la palabra multifacético la primera recepción del fenómeno revolucionario haitiano cuando se sabe que ya se crea una república subrayo república independiente se hizo ver así negra ahí tras lomita ahí del otro lado del del golfo sea muy cerquita esto no es Francia esto está al otro lado de nuevo tiene una carga extremadamente negativa como un movimiento muy violento que le cortó la cabeza a todos los blancos bueno es que en parte eso pasó no pero digamos que lo que se hace ver tiene un un eco va dirigido fundamentalmente a aquellos lugares de la américa española en que la esclavitud era esencial y era era un modo de producción vital por ejemplo buena parte de de la capitanía general de venezuela algunas partes de la nueva granada algunas partes de centroamérica partes de cosa cuba algunas muy poquitas partes de las costas de la nueva españa no ahí es donde a los ojos y a los oídos de los de la élite blanca propietaria que en algunos lugares tenía economías de plantación esto se ve como lo que no puede pasar o sea como la revolución que hay que evitar a toda costa porque esta esta rebelión esclavista no fue controlada y rompió todo tipo de vínculos y derrotó incluso aparte de del ejército napoleónico enviado en 1802 entonces es es un un movimiento que se hace ver como evitable como que tiene que ser cortado desde el momento mismo en el que se vean sus atisbos luego ya hay investigaciones mucho más meticulosas sobre cómo pudo haber corrido el rumor y las noticias sobre el movimiento haitiano por ejemplo entre los grupos afrodescendientes e incluso entre los grupos esclavizados por ejemplo en el caribe y en las costas venezolanas y en las costas neogranarinas no entonces trabajos como los de julius scott recientemente publicado y traducido tratan de historiar esa esa cadena de noticias y de rumores digamos desde abajo no una historia desde abajo que ya no sólo refleja los los pánicos y los temores de la élite blanca que ve que esto le puede pasar sino las aspiraciones de los que sí se ven reflejados en las aspiraciones del movimiento revolucionario haitiano entonces esto es uno de los focos no en 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 mejor en mejor mire historiográfica en los últimos años y es un temazo todo lo que tiene que ver con con haití y y por otra parte lo de las 13 colonias pues más aún es decir las 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 distancias y los matices que puse con la revolución francesa los incremento todavía más con el movimiento independentista de los eeuu esto se establece es decir la independencia de eeuu queda reconocida en 1783 ¿saben qué pasó en 83? nace bolívar o nace iturbide es decir tenemos que ver la diferencia generacional de lo que la distancia que hay entre el momento culminante de la erección de esa cosa extrañísima que son 13 colonias que se convierten en estado que unos 7 8 años después o sea se constituyen como un estado nacional y que como no tiene nombre pues tienen que llamarse estados unidos de américa pero eso ya es es digamos una entidad política que ha tenido su propio desarrollo su propio ritmo ¿no? entonces yo lo que vería como el impacto de estados unidos en la en el en el proceso independentista hispanoamericano no tiene tanto que ver con el tipo de publicidad que se pudo haber generado durante el desarrollo revolucionario sino como una realidad operante en esa en ese mismo presente es decir estados unidos en 1810 en 1821 es un estado nacional independiente en el continente americano es decir primero pues es un ejemplo en el más literal de los sentidos o sea es es una posibilidad real o sea una una la independencia puede llevar a la construcción de un estado nacional una colonia o muchas colonias porque son trece de las más de treinta que tenía el imperio británico en américa o sea no 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 pierde todo la la gran bretaña no pierde todo en américa pierde trece las trece chiquitas que estaban ahí en el tiradas al mar atlántico esas trece colonias en ese momento no sólo han crecido en tamaño en demografía en capacidad económica sino que ya tiene una trayectoria que por ejemplo ya tuvo una guerra está teniendo una guerra en 1812 con la gran bretaña entonces ya es un actor político no 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 lo imaginemos como lo que ustedes van a ver en las siguientes sesiones del siglo veinte no no es una potencia mundial pero es una realidad política que nació y nació apoyada por francia y por españa que fueron los 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 aliados de los colonos rebeldes para darle en la torre a la gran bretaña y vengarse de las derrotas en la guerra de los siete años no me quiero ir tan atrás ni enredarnos pero es otra historia pero fue españa la que ahí le metió el codo a los colonos la que dio apoyos de distinto tipo y la que desde un primer momento gente como el conde de Aranda dijo pero cómo estamos apoyando o sea ojo ojo porque hay colonias abajo lo que estamos viendo en 1810 pues es efectivamente la la como muchos no todos pero muchos de los americanos rebeldes sobre todo los criollos porque la la lucha y y surgente y la revolución americana tiene muchísimas facetas pero muchos de los criollos americanos están observando a eeuu como una posible ayuda como un posible aliado por eso son numerosas las ocasiones en las que buscan acercarse eeuu para encontrar no únicamente reconocimiento diplomático que sabemos que llega pronto pero ya que se establecen los estados nacionales sino para encontrar apoyo de diverso tipo que lo lo obtienen por vías soterradas no y no abiertas pero tienen apoyo de armamento y tal no entonces si hay hay vinculación hay un cierto interés que está de eeuu de que los las provincias americanas españolas independicen un interés comercial evidentemente comercial como lo tiene la gran bretaña no entonces es más bien la presencia de un actor político de una entidad política y sus muchas caras en un proceso revolucionario en desarrollo y no únicamente y no tanto la evocación de un pasado ahora con respecto a eso pues figuras como washington son veneradas cuando se quiere elogiar a bolívar o se quiere elogiar a iturbide porque a hidalgo le toca un tiempo muy cortito se le dice el washington americano o sea si hay como modelos a seguir no modelos que tienen que ver con la heroicidad y con los principios y con los ritmos entonces sí hay ahí una una presencia un ejemplo no sé si el modelo pero las influencias las quisiera interpretar en esa clave en la que les propuse la presentación quién habló de bolívar quién habló de washington cómo se tradujo la constitución por ejemplo no tanto la constitución de los eeuu sino las constituciones estatales la de maryland o la de pensilvania esas cosas que estudia clemonte y vos por ejemplo fueron traduciéndose y se tenían a mano cuando los órganos legislativos hispanoamericanos tenían que hacer sus constituciones ah mira si aquí vemos que es total pero quién las tradujo cómo llegaron en fin son apropiaciones no 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 tanto no sólo influencias en un sentido como inmaterial del término oye bueno ya vamos terminando ya casi no tenemos tiempo pero si quisiera plantearte dos preguntas más que hacen aquí que tienen que ver con la situación más bien interna dice para nueva españa y considerando la demora de las noticias cuál sería la la premisa que engendró el descontento social y esto se liga también con otra pregunta anterior en relación a hidalgo y al levantamiento de los pueblos a su paso cuando va recorriendo el país y dice que si esto obedece a digamos a al control de del colonial de tantos años y a los agravios coloniales si yo creo que las dos están relacionadas y yo diría que esos asuntos no necesariamente tienen que ver con las noticias llegadas de europa no en todos los momentos y no de manera directa siempre es decir hay un desfase evidentísimo de las noticias que llegan de europa eso yo creo que explica más claramente la asimilación y la reproducción de la crisis política de la monarquía en 1808 para eso es vital entender lo que ocurre en europa y los tiempos en los que esa noticia tarda en llegar y una cosa es que llega a méxico y otra que llegue a la alta california otra que llegue a la patagonia o al alto perú en fin estos desfases son fundamentales para entender cómo se va reproduciendo literalmente la crisis de la monarquía pero eso eso digamos se inscribe en un suelo de problemáticas que no necesariamente tienen que ver con lo que está ocurriendo día a día en europa que tienen que ver con problemas regionales problemas sociales problemas económicos y un larguísimo etcétera es decir es cierto que el estallido de la rebelión como el estallido de casi todas las revoluciones tienen una cara coyuntural hay causas que responden al día a día por ejemplo una conspiración descubierta como la de querétaro que propicia que una parte de esa conspiración haga un llamado popular pero porque responde la gente no sólo tiene que ver con el llamado popular tiene que ver con el tipo eso va con la segunda pregunta tiene que ver con el tipo de agravios que cada quien asumía tener que no son los mismos para cada actor ni para cada comunidad ni en cada momento porque una comunidad de indígenas laboríos en el bajío escuchan en ese llamado algo que les interpele no es necesariamente lo mismo que lo que pudieron haber interpretado los americanos en la ciudad de méxico cuando escucharon que el rey renunciaba a sus derechos sucesorios no son interpretaciones a veces diametralmente distintas o sea lo que pudieron haber escuchado de hidalgo de quien fuera era que se acababa la opresión y que eso ponía fin a los tributos a la opresión de nuevo es un término ambiguo pero los tributos y es una cosa muy concreta no y el fin de los tributos tenía que ver con un tipo de relación fiscal económica laboral eso sí interpelaba a cada una de las comunidades eso es lo que explica la amplificación popular de un movimiento como el nuevo hispano y eso no ocurrió en todos los casos ni en todos los lugares de la nueva españa o sea claramente el movimiento nuevo hispano tiene tuvo una una incidencia y un carácter popular sobre todo en los primeros años es muy difícil encontrar en otros lugares de la américa española y habría que preguntarnos por qué bueno la historiografía lleva preguntándose eso décadas no pero es muy interesante contrastar porque en en el carácter de los movimientos claro en los movimientos juntistas de las capitales sudamericanas tuvieron un una una unas características muy distintas a esta rebelión popular que casi casi se parecería más a mí se me antoja más equipararla a la de tupac amaru en 1780 no son un movimiento popular de 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 componentes esencialmente indígenas entonces hay que hay que establecer explicaciones desde esos sectores demográficos y tratar de entender en cada uno de esos casos cuáles podían ser los agravios y las demandas y los intereses en esas revoluciones siempre las revoluciones estarán cargadas de intereses nunca hay un solo programa hay tantos intereses como individuos metidos y eso no quiere no quiere decir que tengamos que disolver la especie de intención programática de la insurgencia no o sea yo creo que si hay ejes articuladores pero es cierto que hay como decía Banjong pues varias insurgencias que corren abajo que tienen que ver con las comunidades y insurgencias que tienen que ver con preocupaciones políticas que corren en las dirigencias criollas a veces se vinculan a veces están relacionadas pero no siempre no esa vinculación es es voluble es cambiante y hace que el movimiento sea mucho menos controlable mucho más polifacético no y mucho más difícil de explicar y por eso bueno mucho mucho más multitudinario no que lo que lo que vemos en otros casos bueno ya te paso la última pregunta antes este pongo gracias a Ernesto Jiménez que nos nos recuerda el libro de Luis Fernando Granados en el espejo haitiano no supuestamente que aborda esta que es importante y para terminar a lo mejor es una reflexión global que justamente me parece interesante que Ernesto Jiménez pregunta dice que si el Atlántico es puede ser semejante al mediterráneo de Felipe segundo es dos grandes universos digamos geográficos que que ha sido la abordaje no en el mediterráneo clásico de Brodel pero desde esta parte atlántica que es no es tan explorada y tan conocida que nos puedes decir sí totalmente de hecho yo creo que hay una el origen de una de las tendencias de la historia atlántica que ha tenido sus etapas historiográficas bien diferenciadas si tiene completamente el interés de replicar el modelo interpretativo de Brodel en el mediterráneo tratando de encontrar en la cuenca atlántica un espacio integrado en en los términos en los que Brodel explicó el mediterráneo esto por cierto dio paso a una historiografía más atenta por ejemplo a los a los circuitos comerciales y mercantiles que no únicamente son visibles en el momento de las revoluciones sino desde la incorporación de américa al horizonte al horizonte europeo no y esto no sólo tiene que ver con américa y europa sino fundamentalmente con áfrica ese esa suerte de comercio triangular que está también explicado por la por la historiografía económica bueno compenetra de muchísimos modos incluso la era de las revoluciones no entonces la la respuesta concreta es desde luego que sí hay una tradición historiográfica atlántica sustentada digamos en el modelo brodeliano que lo que busca es es ver el tipo de integración del espacio atlántico y es es una es un tipo de historiografía pues más atenta por ejemplo a los puertos y a las costas porque hemos usado ahora con muchísima más libertad y licencia esto de historia atlántica pues por ejemplo para referirnos incluso a las tierras altas o al perú o a chile y eso pues de atlántico no tiene nada pero estamos hablando como de la posibilidad de generar espacios integrados no el tipo de conexiones que se generaba en espacio que ciertamente a veces a veces el atlántico se nos queda chico o nos desborda porque casi no toque el fenómeno el fenómeno africano que tiene una incidencia totalmente vital en términos de las diásporas de las migraciones de las personas esclavizadas del tipo de demandas y denuncias y temores en una faceta de las revoluciones no y y la destrucción en unos lados y consolidación en otros de los regímenes esclavistas no entonces si el tipo de preocupaciones y de planteamientos de un ámbito integrado como el atlántico está presente en esta historiografía desde luego bueno pues ha sido una charla excelente que te agradecemos muchísimo rodrigo que nos des estas luces desde esta perspectiva de la independencia que que no que era muy importante que lo abordáramos en este diplomado y sobre todo como antecedentes para ir abordando lo lo que viene entonces te agradecemos de veras muchísimo que estés con nosotros y esperamos que no sea la última ocasión en que te invitemos creo que ya vas a ser parte del diplomado por supuesto porque te recuerdo es el décimo sexto diplomado así es que todo un orgullo haber formado parte muchísimas gracias por la invitación y yo espero que haya sido de interés para nuestros interesados e interesadas en el siglo 20 y 21 haberlos traído tan para atrás pero ahí hay toda una historiografía que les puede resultar pertinente y les deseo mucho éxito en lo que queda del diplomado y les agradezco su atención y su aguante en estas dos horas este creo que ha sido muy importante recibes muchas felicitaciones creo que ha quedado muy claro nos dicen los estudiantes el enfoque sistémico que has abordado la relación pues tan amplia de este fenómeno que que no sé por tradición lo lo tendremos lo tenemos a encapsular demasiado pero bueno gracias a ti y a otros compañeros creo que esta parte ha sido muy importante y te agradecemos nuevamente que estén con nosotros y pues les agradecemos a todos los que estén aquí los estudiantes que nos acompañan y a youtube y a tv ina les damos las gracias por su atención y nos vemos la siguiente semana donde abordaremos justamente la parte del imperio británico y en siglo 19 y las relaciones con el pacífico ahora con china y con ese mundo que vamos a abordar ya desde la parte del siglo 19 pues tengan muy buenas noches y les agradecemos su atención y hasta la semana que entra vincula un poquito más que está dejando lo 뒤 de la mañana que entra en la trasplazo no a la 20 y a 10 a 15 en la parte del siglo 2 y en el trasplazo a lo que está dando lo que está llevando a la parte del siglo 2 y en el Gracias.